Vamos ahora en directo, estábamos pendientes de una concentración, una manifestación frente al Ministerio de Sanidad de los trabajadores, bueno, de los trabajadores, los pretrabajadores de la sanidad. Son médicos que se acaban de terminar y acaban de hacer su examen MIR, ya saben, para elegir especialización. Y el problema es que la pandemia ha obligado a cambiar ese sistema. Antes era presencial, ellos iban al Ministerio de uno en uno, y van solicitando su especialidad y su destino en función de las plazas que iban quedando libres a medida que avanzaba la selección. El problema es que al hacerlo ahora de forma virtual, dicen que es un desbarajuste, que pierde muchísimas oportunidades, y han seguido reclamar una solución. Lorena, tú estás ahí con ellos. Bueno, pues sí María, fíjate, una y cuatro minutos, estamos a las puertas del Ministerio de Sanidad, más de 2.000 MIR llegados de absolutamente todos los riconos de España se concentran aquí para quejarse por este cambio en el proceso de adjudicación de manera presencial, a telemático. Hay muchísima gente, no sé si me podéis escuchar, pero Edurne, yo no sé, por ejemplo, tú eres una de las afectadas. ¿Qué supone este cambio para ti? Bueno, pues fundamentalmente este sistema carece de transparencia en una situación en la que tu decisión es decisiva para tu futuro. Entonces, en ningún momento eres capaz de ver que el opositor que está delante tuya, qué es lo que escoge. Y entonces, pues, te deja totalmente sin una capacidad de maniobra ni decisión. Y por otra parte, otro de los aspectos es la conciliación familiar. Yo barajo varias especialidades y varios centros, pero claro, depende un poco de mi situación familiar. Y esto, el sistema telemático no te lo permite porque dependes mucho también de otras personas y de un número de orden que no te permite con el sistema telemático. Bueno, como veis ahora, quiero que escuchéis porque... Es difícil. Sí, sí, María, lo intento. Le quería preguntar una cosa a Edurne, pero no sé si ella podía escucharme o solo tienes tú la posibilidad. Que era que nos explicase un poco... A ver, el problema es que cuando ellos estaban haciéndolo de forma presencial, pues podían dudar entre dos provincias o entre dos especialidades, pero si el otro lo dejaba libre, la cogían. Ahora tienes que tomar la decisión antes de, digamos, al principio de todo y eso puede pasar que a lo mejor dos médicos, dos que son pareja, pues le toquen sitios muy distintos cuando ellos podían ir adaptando sus necesidades, ¿no? Sí, se lo voy a pasar. Estoy con Ángela, que es otra de las afectadas. Ángela, me pregunta María desde Plató. Antes, claro, de manera presencial se podía elegir de alguna manera. Ahora, háblanos. A ver, a nosotros nos da igual telemática que presencial. Lo importante es en tiempo real. Es incomprensible, de verdad. No sabemos por qué se produce este cambio desde el año pasado y este año, en el que algo que funcionaba se puede crear un problema grandísimo. Y es que después de que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la mayor oferta de formación sanitaria especializada hasta ahora, se puede dar la situación de que en concreto en los MIR, en las 8.998 plazas del MIR, no corra el turno y nos quedemos con plazas sin cubrir con este método de designación. Esto es gravísimo porque son sanitarios, y en concreto los MIR son sanitarios imprescindibles para el sistema. Y la verdad es que no lo entendemos y estamos totalmente respaldando las peticiones que, insisto, son justas. No es que quieran venir aquí a Madrid a elegir de forma presencial. Ellos lo que quieren es el tiempo real, que puedan elegir con todo el conocimiento y con toda la información disponible. Y sobre todo, como población, nos interesa a todos, porque me gustaría saber a partir de qué número de plazas descubiertas, o sea, de plazas que renuncian, va alguien a tomar, digamos, responsabilidades en el ministerio. ¿A partir de cuántas? ¿De 500? ¿De 1.000? ¿De 2.000? Bueno, pues, ya lo veis, la queja de los MIR. Quiero despedir este directo con esta imagen, 2.000 MIR, como decimos, llegados de todas partes de España, frente al Ministerio de Sanidad, quejándose por ese cambio en el proceso de adjudicación.